Carla, es mucho sucio, aquí No Omar, ¿cómo le voy a hacer para lavar la troca? Yo ni la mía la lavo ¿Más? ¿Más acá? ¡Omar, no! Mira, mira, mira ¡Iran, no más! No, 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 si está bien muy gruesa la camioneta Y así está por afuera Pero como soy una muy very good friend Yo se la voy a limpiar y la voy a lavar ¿Verdad que sí, Omar? Muy limpia Muy limpia, uh, very clean Vas a ver qué sí, ¿qué estás haciendo? Aaaaaah Ahorita le digo, Omar, te la voy a dejar bien Ven, ve a reclina, llevo a quienes productos Y que voy a manejar tu troca por primera vez Ven, dice, ¿ok? Voy a manejar bien Be careful Sí, sí Be careful Gracias, Carla Adiós Be careful, ¿ok? Sí, gracias Bye, Omar Bye, Omar, adiós Siento que no, ¿qué, po? No, no, es que yo no les he estado a trocotota Está bien grande Ay, no, no, no A ver Ahorita, ahorita voy a poder ver Ay, no Por fuera ya quedó Mire la diferencia No, hombre, si ya bañada cambia la gente Pero falta por dentro Y ahí sí va a estar difícil la cosa Porque está bien sucia Mire nomás el regadero que tiene este hombre Pero se le perdona Porque la troca del trabajo Y aparte para eso estamos los amigos Para ayudarnos Bueno A veces voy a tratar lo mejor que pueda Para dejar esta troca bien limpia Omar y yo nos conocimos hace como 7 años Más o menos Ya ni me acuerdo, la verdad Pero hace muchísimos años Y desde que lo conozco Siempre ha sido bien trabajador Y siempre se la pasa ocupado Por eso el otro día Que nos fuimos a dar la vuelta Le dije Ay, Omar Préstame tu troca Para limpiártela Yo sé que la mía está más mugrosa Que la tuya Pero la mía no la limpio por huevona Pero la tuya es porque no tienes tiempo Entonces agacho, amigo Agare, my friend Y pues él, encantado con lo que quiere esta troca Desde que me acuerdo Quería una Y ahorita que la tiene La trae todo mugrosa Es que antes tenía un carrito Pero eso no lo usaba para el trabajo Y esta troca sí Vamos a ver cómo me queda, amigos Porque está bien enterregada Y esas trocas que están así como llenas de tierra Está bien difícil Para que vuelvan a quedar igual Porque quedan como pardas de la tierra No de mugrosas Aunque las limpies quedan igual Y luego al señorito Casi no le gusta andar en los atascaderos Es igualito a mí Pero versión hombre y arabe Aunque parece más mexicano Y por eso la mamalona está llena de sojite Como decimos en Jalisco Porque mucha gente le dice que socate Que lodo Que no sé cuántas palabras más Pero nosotros le decimos sojite Bueno, se hizo lo que se pudo Le di su buena aspirada Su limpiada Le doblé toda la ropa que tenía atrás Y ahí quedó medio parda Pero yo les dije Que era bien difícil De quitarle lo pálido a los plásticos De las trocas cuando tienen mucha tierra Pero bueno Yo siento que se ve mucho mejor que antes Y huele mucho mejor Bueno, vamos a ver la reacción de Omar A ver qué dice Cuando vea a su mamalona Bien very clean Ya llegué a la casa de Omar Ahí tiene mi jeep Ya mañana limpio el mío Y voy a esperar a que salga Para que vea su troca Como quedó Tadam There is your truck Very clean, ok Muy limpia Wow Wow No, look inside Look inside Ay, la máquina Mira, mira Mira, qué diferencia, ¿verdad? Muy bonita Muy bonita, ¿verdad? Wow Gracias, Carla De nada, de nada, amigo Vamos a ver Vamos a ver A ver I love it You love it? Yes Ok, here Ten dollars I just give it Ok, gracias Me faltó ahí No 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 Fracase Como limpiadora Tomorrow, tomorrow Me Cleaning a yen No más No más No de nada Ay, no Qué horrible Es que no se le quitaba ahorita Mira, no se le quita No se le quita No se le quita